Somos UAMX, live. Y después de todo el tiempo que pasamos juntos, y después de todo el tiempo no pudimos resistir. Yo me quedo, me quedo contigo, para siempre que quieras contigo, solo quiero vivir el momento, y un segundo por toda la vida. Yo me quedo, me quedo contigo, para hacer lo que quieras contigo, y después revivir el momento, y quedarnos por todo, todo el tiempo. A pesar de tratar de alejarme, no pude evitar el quererte mostrar en mis ojos la felicidad. Que los días se hacen cortos, si es que estamos juntos, que hasta un día de lluvia la germina, huele más a ti. Yo me quedo, me quedo contigo, para siempre que quieras contigo, solo quiero vivir el momento, y un segundo por toda la vida. Yo me quedo, me quedo contigo, para hacer lo que quieras contigo, y después revivir el momento, y quedarnos por todo, todo el tiempo. Yo me quedo, me quedo contigo, para hacer lo que quieras contigo, y después revivir el momento, y quedarnos por todo, todo el tiempo. Y quedarnos por todo, todo el tiempo.